y amigos amigos de dos sean bienvenidos una vez más a mi canal amigos yo soy lucito gracias por estar acá presente en mis vídeos este bueno gente que me pregunta qué pasa con software bueno muchos ya deben saber que él se salió del canal el motivo por qué se salió del canal ya les explique pero como la gente aún sigue pensando que es por el motivo de la muchacha que está embarazada y todo eso amigos este bueno como podrían ustedes ver visto que la muchacha era menor de edad ahora como allá en el jabalí se pusieron las cosas las aguas se pusieron turbias muchas cosas están pasando entonces pues me imagino que el que es inteligente porque es precavido prefiere evitar los problemas que enfrentamos entonces si es que es verdad que la muchacha está embarazada y es de él pues es obvio que él debe tener miedo por muchos problemas entonces amigos así es como pudimos ver de que él se salió del canal ya y tal vez yo creo que si asomarían serían otros canales que donde salen los hermanos pero lo que yo analizaba era que él salió porque en verdad necesitaba su dinero y la única forma de que le puedan dar el dinero es porque él tenía que salirse del canal y decir que se iba para que le puedan dar el dinero porque tampoco si él lo pedía así tampoco se lo daban entonces Tense pendientes voy a tratar de investigar pues si es que en verdad él está con ese dinero construyendo una casa porque me imagino que si va a ser a construir una casa porque yo no creo que se vaya a gastar todo ese dinero en maquinita no creo porque es mucho dinero y para que se vaya a gastar en maquinita y es un hombre ya maduro que tiene sus años yo no creo que vaya a gastarse todo ese dinero en maquinita yo sé que toda la gente le mandó ese dinero le ayudaron para el terreno y todo eso pero nunca pudo comprar aunque con 25 mil si lo hubiera comprado pero no quiso comprarlo ahora quieren comprar en el centro pues en el centro no les alcanza para eso entonces amigos y para toda la gente que estaba preguntando sobre el tema pues yo ya había hecho algunos vídeos de eso pero si ustedes piensan que es por ese motivo porque supuestamente la muchacha está embarazada pues entonces debe ser así pues porque me imagino el sabio evita los problemas el que es inteligente evita los problemas pues entonces me imagino que si es que la muchacha es menor de edad pues se trata de evitar el problema porque las aguas están muy muy agitadas ahorita en el jabalí entonces todo el mundo está evitando problemas así como esas personas que se van para los estados unidos también se van evitando muchos problemas así que amigos por falta de tiempo he estado muy ocupado he estado tratando de hacer mis mis travesuras bueno pero ya llegamos a un arreglo ya llegamos a un arreglo entonces ya no voy a hacer mis travesuras porque ya estaba a punto de cumplir mi objetivo pero bueno ya no voy a hacer nada porque ya llegamos a un arreglo y ya no hay problemas así que amigos entonces ahora si tengo el tiempo para estar haciendo vídeos ya no me voy a dejar a estar haciendo mis travesuras porque bueno por ahí hay una persona que si le voy a hacer las travesuras a una persona pero no le voy a hacer muchos travesuras solo voy a hacerle nomás un pequeño nomás para que un pequeño sustito nomás le voy a pegar en serio entonces si de pronto no hago vídeos porque estoy pegando el sustito a una señora nada más así que amigos comenten opinen suscríbanse espero que les guste pues compartan gracias a toda esa gente que siempre me estaba apoyando bueno aunque yo había tomado la decisión de ya no apoyar canales pero voy a seguirle ayudando a la señora a la señora que estaban se acuerdan que estaban barriendo hicieron un vídeo donde estaban dándole a comer a un señor en un silla de rueda entonces me veo que es buena buen contenido por ejemplo hacer obras sociales un buen contenido por eso que yo sé que no me de pagar con mal pues si ya me ya ellos comentaron me dijeron gracias por apoyarnos voy a apoyar ya había tomado la decisión de no apoyar pero no sé que tengo pero mi corazón me dice ayúdale apóyale entonces voy a hacer lo que me dicta el corazón voy a apoyarle para que la gente también vaya a suscribirse a este canal vayan a verlo entonces esperamos que no nos paguen con mal pues así que amigos nos vemos más tarde en otro vídeo